Inmigra de la muerte para hacer un signo de vida nuevamente en ti. Allen Ginsberg Grissens, la ciudadana, tenía una amiga, Valeria, la hija de los del bar Carbono Puro, pero un día ya no estaba para jugar con ella porque había sido escolarizada. De todos modos, su juego preferido era uno muy autista que consistía en atraer todas las puntas y clavos de la caja de clavos de su abuelo con un gran imán que tenía en forma de herradura y luego una a una y uno a uno clasificarlos. Grissens podía dedicarse a eso durante horas y horas, como más adelante sucederá con la frutería. Un juguete con muchos colores, los de las berenjenas, los limones y las naranjas eran sus favoritos, aunque también por su textura. Pero lo más maravilloso del mundo para Grissens era pasearse por la ciudad origen cogida del cuello de su abuelo porque siempre andaba cansada y siempre ha sido muy cómoda. No había día que él no le comprara un algodón de azúcar, un pastel o una manzana de caramelo y tampoco había día en que ella dejase de tirarse ventosidades, esas mismas ventosidades que en el baño de Roncesvalles aquella mañana le costaron un disgusto y las mismas que la acompañaron durante toda la travesía en la madrugada en la que trató de acabar con su vida. Cirulnik dice que todas las producciones artísticas están hechas para superar la tragedia, que las películas, los libros cuentan tragedias, cuentan historias emotivas de gente, de niños que consiguen superar la tragedia. Cirulnik habla durante algunos minutos en los que yo tomo buena nota. La conclusión es que posiblemente todos llevemos un artista dentro como llevamos un testigo, el artista al que pedirle, el testigo al que pedirle que dé sentido a lo que nos sucedió. De repente en la memoria que es apenas un colás con algunos rostros aparecen unas cajas grandes, las de una mudanza. Lo extraño es que entre esos rostros Crissens solo ve la cara familiar de su abuelo y la de Valeria. El resto pertenece a los vecinos de la calle, a los que tenían o atendían negocios. También está el sabor del mosto, el olor a churros que se escapaba de la churrería, el del bacalao rancio del interior del viejo espar de Alcornoques y el de las disoluciones, el pegamento y las colas de contacto de la zapatería. Es de noche, es la primera vez que Crissens mira la noche y está asomada a esa ventana pero no está sola y experimenta el vértigo de mirar al suelo desde lo alto. Era un tercer piso. También es la primera vez que escucha esa voz a sus espaldas, la voz que se le ha quedado grabada como una seña de identidad. Sal de ahí, estúpida, que te vas a caer. Era la voz de su padre, pero el rostro de su padre va acompañado de un cuerpo que le inspira temor y no lo vea hasta que se acerca a los ocho años. Y está el pasillo, y está la puerta del baño, con él dentro de la bañera y las luces apagadas, pero Crissens ya es mayor. Poco después, es la monjita del parvulario, la hermana Lucía, la que pone el dedo en la llaga. Estaba precisando que iba a sacar al lencerado a esas niñas que no eran tan espabiladas como las otras de la clase, cuando sobresaltada escuchó que la nombró. Un ardor le incendió las mejillas. Estoy por asegurar que no era esa la primera indignación que conocía, y Crissens se acuerda que resquemaba igual que la bofetada que en algún momento le proponió su madre por ser tan caprichosa. Vio todos los dedos marcados en el espejo, pero aquí salió y resolvió el problema, que era una cuenta, que además la monjita le pidió perdón por equivocarse, añadiendo, Carmemaría, no me mires así. Esto se lo está contando después de haberse lo contado a Abril de Sabán, aquel peregrino tan agradable y mundano de Zamarramala, el brasileño al que acompañaba su hijo Peter, y él le dijo que a su mujer le había sucedido igual, que antes en el colegio se tenía esa costumbre. La misma monjita la hizo ir hacia ella un día al recreo. Carmemaría, ¿qué haces?, le preguntó, y ella le contestó, estoy jugando, hermana, a lo que la hermana Lucía replicó, pero ¿por qué no juegas con las otras niñas?, a lo que ella respondió, porque no quiero, porque a mí me gusta, me gusta más jugar sola. Crissens necesitaba como fuera dar rienda suelta a su fantasía, galopaba arriba y abajo por aquella ladera que era la del colegio, llevando a su grupa a Lady Marian, y eran todas las sensaciones, las del caballo y las de Robin Hood, el príncipe de los ladrones y las de la dama que era rescatada. Crissens se pasaba la media hora que duraba ese asueto, inmersa en ese galope, recreando una y otra vez en su mente la misma escena, los breves segundos que la habían cautivado, y así un día tras otro, y no recuerdo que se cansase nunca, y así un hábito que Crissens reproducirá a infinitum. Bien sea con una escena vivida, o bien sea con una escena ensoñada, algo que echa de menos desde que el sistema la somete químicamente. Daniel Mackler, un documentalista, lo contextualiza. En el mundo occidental, la medicación es estimada el mejor tratamiento, e incluso si eres un terapeuta sin poder para prescribir, se espera que trabajes dentro de ese modelo basado en las drogas, lo contrario sería peligroso. Habrá, por supuesto, quien no tenga dudas, pero también hay aquel que se considera a sí mismo como un camello del sistema.